¿Cree que ese foro? ¿Y a quién lo quiere? Se llama alfiler de la herradura Todos los campeones de ruido A la santa A colocarle lo más alto a su caballería El alfiler de la herradura de todo lo más romero El alfiler de la herradura de todo lo más romero Abre el vuelo cámara ¡Cajista en el alfiler! ¡En el alfiler de toda la herradura! ¡Tiene el destino del Toro Bravo! ¡Cercante en el destino de la barata! ¡Le van a matar! ¡Le van a jugar! ¡Se va! ¡Aquí está! ¡Muy burra, madre! ¡Se ha colocado en la cabeza! ¡Se ha colocado en la sobra! ¡Vanece la sobra, mi estimado! Alcalde, ¿qué le haces tuyo? Jugada de emoción, jugada de suspecto de este llamado al pie. ¡Suscríbete al canal!